¿Qué pasa con los vecinos? Estamos dispuestos a dialogar. Nadie los va a maltratar, nadie les va a pegar, nadie los va a insultar. Lo que queremos queda en la cara. Estamos cansados de una conducción que se reúne con una cámara de comercio y con los laburantes, con la gente común. Hay que sacar número y esperar 14 años para que nos den una audiencia. Es mentira la accesibilidad de ellos. Nosotros los vecinos en emergencia estuvimos cuatro horas en el salón y tuvimos que meterle los bombos para que nos atiendan. Y con la cámara de comercio llaman a conferencia de prensa. Es falso, es falso la disposición al diálogo. Acá lo que hace falta es una gran discusión. Es una gran discusión que ponga blanco sobre negro. Primero, ¿quién es responsable de los tarifazos? Segundo, ¿cómo gestiona la cooperativa esas tarifas? Tercero, ¿quién es responsable de la generación de la energía eléctrica? ¿Quién es responsable de la distribución? ¿Qué papel juega el municipio que mira para otro lado cada vez que le vamos a pedir que asuma la responsabilidad política? ¿Qué papel juega el gobernador, nuestros representantes provinciales? No nos olvidemos que ahora en la lista 12, Sábana, la misma persona que hoy no nos atiende va a ser el que va a estar sentado en la cámara de diputados representándonos a nosotros. ¿A quién representa? ¿A quién representa, decimos nosotros? Entonces, acá sí, claro que hace falta una gran discusión, pero que no vengan con el cuento de que no se puede. Se puede y mucho, y mucho. Buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, también una parte de los vecinos, que muchos vecinos que no pueden estar acá, ¿no? Estas cuestiones hemos estado indagando, investigando, hemos venido acá, por ejemplo, a presentar una propuesta que queremos hacerle también a nuestro Consejo Deliberante y a nuestros gobernantes, porque ellos son los representantes del pueblo. Bueno, una de las cuestiones que les queremos pedir, por ejemplo, que hay un trámite que, bueno, yo lo he hecho personalmente, pero hay mucha gente que no lo puede hacer, que es, por ejemplo, sacar y transferir todos los que son impuestos municipales al municipio y que no se haga una carga en la boleta como es la planta de tratamiento de residuos. Yo lo hice personalmente, bueno, hay mucha gente que no lo puede hacer. Lo que le estamos pidiendo a los representantes del pueblo, que son los concejales, que saquen en la ordenanza del 2014-2015, que la saquen en la ordenanza el párrafo donde dice que se le transfiere la potestad a la cooperativa 16 de octubre de cobrar el impuesto del tratamiento de la planta de residuos. Bueno, queremos que eso se divida también y que pase, es una cuestión, un trámite que los concejales lo pueden hacer fácilmente y no que necesitemos vecino por vecino venir a la municipalidad y después a la cooperativa hacer ese trámite. Nosotros queremos que los concejales se hagan cargo como representantes del pueblo, en beneficio de los vecinos y no, como estamos viendo, que en realidad están tirando más hacia la cooperativa o el convenio que tienen ellos y no hacia los vecinos. No, yo lo hice, mirá, es más, hasta lo cronometré y todo. Tuve exactamente 20 minutos. Fui a la municipalidad, fui al área de rentas, pedí el formulario, que es el formulario D17, después me vine acá a la cooperativa, me senté ahí en la mesa de entrada de la cooperativa, me atendió una de las chicas, me dio de baja del sistema y habré tardado en total 20 minutos. Ahora, pero tranquilamente esto lo pueden hacer los concejales. Sacar ese párrafo de la ordenanza sería mucho más fácil y dividir los impuestos, tanto municipales como de los de la cooperativa. Y dejámosle agregar algo más. Ese convenio que le da la concesión a la cooperativa, con la cual no estamos en contra nosotros, estamos en contra de la turbiedad que hay adentro de la cooperativa. Ese convenio está firmado en la época de la dictadura, con elementos propios de un gobierno de facto. Hoy existen herramientas democráticas de participación y una mirada distinta sobre el control y el rol de los servicios públicos en una comunidad. No podemos seguir con un convenio. Lo primero que era hermético, nos costó un triunfo que ese convenio se haga público. Las primeras copias de ese convenio eran unas copias borrosas que nadie las podía leer. Y segundo, basado en la época de la dictadura. 40 años, un convenio regulando nuestros servicios públicos. Queremos ver ese convenio arriba de la mesa y discutirlo con nuestro municipio. Puede parecer un detalle menor para una sociedad que todavía no se termina de educar en algunos temas, pero me parece importante que tanto los empleados como el Consejo de Administración hagan un curso de ley Micaela y que dejen de mandar a las empleadas mujeres y a la única mujer que tienen en el Consejo de Administración a frenarnos cuando queremos participar o hablar. Porque es de absoluto machismo y cobardía mandar a las mujeres al frente y no dar la cara a ellos. ¡Gracias!